El Mazda CX-3 2017 es el SUV más pequeño de Mazda, está diseñado para disfrutar de la conducción. La galardonada tecnología Skyaptic proporciona un rendimiento deportivo sin concepciones y una maniobrabilidad dinámica, lo que hace del CX-3 el vehículo ideal tanto para circular por la ciudad y carretera como para salir al campo. El Mazda CX-3 2017 tiene unas dimensiones con medidas de 4,27 m de largo, 1,73 m de ancho y 1,53 m de alto. En gasolina cuenta con 4 motores de 2 litros entre los 120 y los 150 caballos con cambio manual o automático y tracción delantera o total. Los diésel son 3 de 1,5 litros y 150 caballos con cambio manual o automático y tracción delantera o a las 4 ruedas. Dispone del G Vectoring Control, que permite controlar el Mazda CX-3 de forma sencilla y precisa. El Skyactiv Vehicle Dynamics ajusta de forma inteligente el par motor en función de la dirección y optimiza las cargas del vehículo, consiguiendo una mejora espectacular del control y la maniobrabilidad para ofrecer aceleraciones más suaves y una conducción más emocionante y segura. Los motores, la carrocería y el chasis Skyactiv ofrecen una mejorada experiencia de conducción tanto si circulas por angostas vías urbanas como por carretera o campo. La tecnología iActiv AWD permite disfrutar de una experiencia de conducción 4x4. Dispone de sensores que supervisan constantemente el estado de la calzada, el sistema inteligente transfiere automáticamente potencia a las ruedas con mayor tracción para ofrecer un mejor agarre. En cuanto al diseño, el Mazda CX-3 2017 se basa en codo. Según los japoneses, alma del movimiento, es un fiel reflejo de Jinba y Tai, coche y conductor en perfecta armonía. Las elegantes líneas y las compactas proporciones del CX-3 transmiten una sensación de maniobrabilidad y dinamismo propias de un coupé. Puede montar unas llantas de hasta 18 pulgadas. La capacidad del maletero es de 350 litros y cuenta con una banqueta de asientos posterior que se puede abatir en proporciones de 60-40, llegando de esta forma hasta los 1.260 litros de capacidad. En el interior se ha mejorado la ergonomía, desde los contornos curvados del panel de instrumentos hasta los diales y pantallas ubicados en una mejor posición. También hay un nuevo asiento eléctrico rediseñado y dotado de memoria propia. La pantalla táctil en color de 17,8 centímetros 7 pulgadas MZD Connect te proporciona toda la información que necesitas de un vistazo. El intuitivo mando multimedia permite al conductor controlar el sistema sin mirarlo. Puedes acceder a la música, los mapas y los contactos en cualquier momento de forma segura, práctica y cómoda. El Mazda CX-3 es un líder en seguridad activa y está equipado con un conjunto de innovadoras tecnologías como el sistema de asistencia a la frenada en ciudad SCBS. Frena automáticamente si te aproximas demasiado a otro vehículo o a un peatón, mientras que el sistema de control de crucero adaptativo por radar mantiene la distancia con los vehículos que circulan por delante. El Mazda CX-3 es un líder en seguridad activa y está equipado con un grupo de